Este es tu canal Superclan, rico El saludo es para Edu Vega, Quiroz, Deportes de Pascual y Coronado con Chicaría Tu canal Superclan en Youtube Radio, la primerísima, producción de bruto Sonido light, rojos estudios, puro piraña, cerro Este es tu canal Superclan Suplique, por favor no me hagan dones Pero en tanto siempre caso, en el tanto se lo hiciste Solo he decidido cuando verá Esos dos ojos que no lloren Esa es tu radio no me gané Ya no he marchado para siempre Había que tenerlo sin retorno Inición Nueva Otra vez Llora Muerte Para ni tomar el pacho Chubre, chubre, chubre La, la, la Pequenilla, un branco Un cali Conocer, vamos al parque, al parque, al parque Gracias, Conocer Gracias, Violeta Coyotes 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 Coyotes, corazón Coyotes Coyotes, corazón Este es tu canal Superclan Este es tu canal Superclan Cuántas veces te suplique Por favor no me abandones Pero en tanto siempre caso Que de tanto se olvide Yo te pido cuando muera Esos dos ojos que no lloren Esos dos radios no me gané Ya me he marchado para siempre Había que tenerlo sin retorno Cuando vayas a mi tumba Te encontrarás en mi tumba Te encontrarás en mi tumba Una plaza donde dicen Que es el hombre que te mordirá Que en paz descanse Entonces tu corazón se renecerá Tus ojos llorarán Cuando ya no esté a tu lado Cuando ya no esté a tu lado Cuando vayas a mi tumba Te encontrarás en mi tumba Una plaza donde dicen Que es el hombre que te mordirá Que en paz descanse Cuando ya no esté a tu lado Te encontrarás en mi tumba Te encontrarás en mi tumba Una plaza donde dicen Que es el hombre que te mordirá Y que te quise y te quise Y que es el hombre que te mordirá 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 Este es tu canal Superfly ¡Siepa!